Si te quiero caminando en cruzadera, son las chicas en arena cruzaduena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante va pa'lante Esta es mi vida caminando en cruzadera, esta es mi vida encima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante va pa'lante Adelante va pa'lante Estoy tranquila, caminando en cruzadera, son las chicas en arena cruzaduena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante va pa'lante Esta es mi vida caminando en cruzadera, esta es mi vida encima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un asiento de cadera, lo siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola, te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi señal, tú quieres estar en mi cadera, lo siento en mi cadera Tú quieres amar, es que apasiona, es apasiona y te va a gozar, es apasiona y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro intenso Estoy tranquila, caminando en cruzadera, son las chicas en arena cruzaduena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante va pa'lante Esta es mi vida caminando en cruzadera, esta es mi vida encima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante va pa'lante Adelante va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Desde el año en el camino, en lo que os acelera Esos las chicas de la arena que se abren Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi vida caminando a tu salera Esta es mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu vis Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal, hace una senta de cadera Siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi sola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta mi cadera Siento mi cadera Si quieres amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando a tu salera Esos las chicas de la arena en fuerza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi vida caminando a tu salera Esta es mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a gustar con tu amante Y si te digo que esta noche es tu amante Y si te digo que esta noche es tu amante Y si te digo que esta nocheé V convengo con tu amante Mi hospitalista y te digo que esta noche es tu amante Gracias.